De acuerdo con el médico veterinario zootecnista Gregorio Sánchez Hernández, coordinador del Centro de Control Antirrábico de Oaxaca de Juárez, la falta de cultura en el cuidado de los animales por parte de la gente es lo que propicia la sobrepoblación y la reproducción desmedida principalmente de perros y gatos. El problema de la sobrepoblación de perros callejeros es un problema cultural, es un problema de falta de responsabilidad sobre la tendencia de los animales. Los perros son para tenerlos en la casa, para cuidarlos, para alimentarlos, pero animales que no son atendidos son animales que se van a ir a la calle a buscar su sobrevivencia. Este fenómeno se presenta como consecuencia de la poca atención que la gente tiene con sus animales de compañía, a los cuales, después de un tiempo o por cuestiones económicas o del tamaño que llegan a tener las mascotas, no les pueden dedicar los cuidados necesarios, razón por la que deciden echarlos a la calle y dejarlos a su suerte, abandonados. De la población de perros, un 80% tienen dueño de los que andan en la calle, son de los llamados perros semidomiciliados, o sea que durante el día están en la calle y en la noche regresan a la casa, pero que no está generando esto un problema de salud pública. El perro que está en la calle contamina con heces fecales, contamina con la orina y incrementa los riesgos de agresión. En ese mismo sentido, el doctor señaló que la sociedad debe prestar más atención a la campaña permanente de esterilización canina y felina, a través de la cual se puede brindar el servicio a las mascotas, siempre y cuando el propietario cumpla con las condiciones solicitadas por los médicos de las brigadas. Precisamente aplicamos el programa de esterilización canina y felina en el municipio de Huaca de Juárez. Tratamos de involucrar a las autoridades municipales de las agencias, de las colonias, hacemos conciencia en ellos para que esta actividad tenga resultados satisfactorios, de que la gente llegue con sus animales, de que se esterilicen. Cabe señalar que el centro de control antirrábico no cuenta con suficiente capacidad para alojar a los animales que llevan para ser tratados. De hecho, ya no se maneja como una zona, como un área de auspicio, de alojamiento, solamente acudimos de manera directa a las colonias, a las agencias. Tratamos de acercar la actividad lo más que se pueda a la gente, es un servicio completamente gratuito. Finalmente, Sánchez Hernández detalló la importancia de las cirugías de esterilización, las cuales se llevan a cabo en diferentes puntos de la ciudad y zonas conurbanas. Entre los máximos beneficios de acudir con las brigadas del control antirrábico, destaca que son gratuitas, con poco margen de riesgo y se llevan a cabo con medicamentos de calidad. Es un método quirúrgico el que estamos utilizando, la técnica se llama ovario-esterectomía en el caso de las hembras y orquiectomía en el caso de los machos. Esto quiere decir que tanto el aparato reproductor del macho como la hembra, lo retiramos, de esa manera el perro queda, o la perrita, o la gata, o el gato, quedan completamente estériles. Nosotros con un equipo operativo que tenemos aquí en el área, ocho elementos aproximadamente, dos cirujanos, médicos veterinarios, el personal de apoyo con el que contamos, que nos ayudan a bajar, a subir los perritos, a rasurar a los perritos, pues estamos atacando el problema de la sobrepoblación con esta técnica de esterilización. Con imágenes de Adrián Rodríguez, reportó para MVM Televisión, Eric Ríos.